School of Broadcast es una institución que ofrece a toda nuestra comunidad hispana la oportunidad de una preparación en el ámbito de la locución radiofónica y conducción para televisión, aprovechando los mismos conocimientos para la mejora del desarrollo personal en cualquier ámbito profesional. Deseamos como latinos que toda la gente de habla hispana mejore su lenguaje y expresión oral eliminando modismos y pochismos que solo empobrecen nuestra cultura latina y aquí tú tienes la oportunidad de hacerlo. Bueno, en School of Broadcast ya tenemos casi 6 años dando cursos y diplomados acerca de la locución radiofónica y expresión oral y lo que más nos interesa sobre todo desarrollar en aquellas personas que estudien con nosotros es toda la improvisación pero ya en una cabina de radio como la que tenemos aquí en donde puedan ellos utilizar muy bien todo el equipo que es la consola de audio, que sepan manejar muy bien el micrófono, las distancias, la producción que empiecen a hacer ediciones y que ellos en un futuro, no muy lejano, profesionalmente puedan hacer todas las ediciones de sus comerciales, puedan hacer controles remoto en vivo y a través de nuestra radio online puedan de alguna manera tener esa práctica que es muy necesaria para que todos se desenvuelvan muy bien en los medios de comunicación obviamente radio, televisión, también en prensa pueden hacer trabajos ya sea de prácticas profesionales servicio social y bueno, School of Broadcast es una escuela que te ofrece toda esta gama de oportunidades y esperemos que se queden satisfechos y con un buen sabor de boca a todos aquellos que estudien con nosotros entonces los invito a que nos conozcan a través de este pequeño video interactivo y si no, bueno, que practiquen con nosotros a través de nuestra radio online